Antes de comenzar el vídeo, gente, recordaros que ya tenéis disponibles en Eneva las ofertas de esta temporada. Os recomendaría encarecidamente el mitiquísimo Elden Ring, que lo tenéis con un descuento del 51%, por menos de 30€. Un juego que os va a dar muchísimas horas. Por ejemplo, Red Dead Redemption 2, que hace poquito hemos terminado la serie por el canal, que lo tenéis por menos de 20€. Por menos de 16€, 15,96€, un ahorro del 73%. Tenéis también con un ahorro del 45%, la versión de PC, del primer The Last of Us, juegazo. Juegazo de supervivencia también, Humanities, lo tenéis por menos de 10€, con un ahorro del 56%. El mitiquísimo Dark Souls 3, con un ahorro del 64%, poco más de 20€. Le sigue con un ahorro del 64%, Daylight 2, otro juego de muchísimas horas, poco más de 20€. Con un ahorro del 71%, también tenéis el Mafia, la versión remasterizada. Y luego, por supuesto, tenéis también tarjetas, tanto para Xbox, como para Play, o incluso para Nintendo. Recordad que abajo en la descripción, primera línea, tenéis el enlace directo para acceder a todas estas ofertas. Y ahora sí, vamos con el vídeo. ¡Let's go! Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror. Probablemente trata sobre la fobia de muchísimos de vosotros, y es el estar enterrado vivo. Su juego en el cual estamos enterrados vivos, como el propio nombre indica. Buriet, enterrado. Vamos a ver qué tal, según tengo entendido no es muy largo, así que vamos a ver. Probablemente la gente que tenga claustrofobia y demás, este no sea su juego. Así que empezamos, y let's go. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo el tiempo respiras, peor, porque te quedas sin oxígeno. Vale, tenemos poca batería, no tenemos cobertura. Un 8. Todo está bien. Y aquí hay que meter una contraseña. Vale, tenemos un 8. ¿Qué es eso? ¿Otro 8? ¿Un 4? ¿Ocho, ocho, cuatro? No. 8, cuatro, ocho. Vale. No sé qué es eso que he pillado. Y una llave. ¿Tengo inventario? ¿No? Vale, es para ir la llave. Y aquí hay un martillo. ¿Qué diablos? Necesito algo para esto. Mechero. Dice... Utilizar tus... Gestionar tus recursos de luz. Es muy importante. Solamente puedes utilizar tu mechero o tu teléfono. Si tienes suficiente combustible o batería. Si te quedas sin este recurso, se harán inservibles y te quedarás en completa oscuridad. Para utilizar tu mechero, presiona el 2. Para utilizar tu teléfono, utiliza el 1 para sacar el teléfono y F para encender la linterna. No quieres quedarte en la oscuridad durante tanto tiempo. Buah, qué horror, chaval. Vale, vamos a apagar el teléfono. Y vamos a sacar el mechero. Vale. Lo que no sé es cuánto combustible tendré en el mechero. Así no es como quiero morir. ¿Qué es esto? Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué es esta vaina? No lo entiendo. Esto es horrible, loco. Tengo que darme prisa. He cogido algo, pero no sé el qué. Ahora. Me faltan cosas. Faltan cosas ahí. Vale. Guarda el mechero. Saca el teléfono. Tengo que usar el martillo en algún sitio. No sé dónde. Tengo que usar el teléfono. Uh. Vas a morir aquí. Cuatro, tres, dos, cuatro. Tengo que usar el teléfono. Tengo que usar el teléfono. Cuatro, tres, dos, cuatro. Una roca. Una roca. Vale. Esto sería. Me falta otra movida ahí. Apaga esto. Saca mechero. Vale. He cogido. Vale. Para mover eso. Y tenemos otra más. Cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, dos. Y me falta el último. Necesito algo para esto. Ah, mira dónde está. No lo había visto. Esto no funciona a veces. Ahora. Cuatro, tres. No lo pillo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuatro, tres, dos, cuatro. Cuatro. Un, dos, tres. A ver. Cuatro. Que suena. Me quedo sin oxígeno. Cuatro, tres. Dos, cuatro. What the fuck? Dice, quedarte en la oscuridad no es bueno para tu ansiedad. Cuando estás en la oscuridad, tu ansiedad incrementará muy rápido. Causándote pánico. Y que rápidamente reducirá el oxígeno que te queda. Mantén las luces encendidas. Te hará sentirte seguro y reducirá los niveles de ansiedad. El único problema es que tus recursos de luz no van a estar ahí para siempre. Sé cuidadoso con tus recursos de luz. Y ten cuidado con estar en la oscuridad. A ver la ubicación. No hay conexión. Linterna. Mensajes. Nada. Mamá. Sam. Casi hemos acabado. ¿Qué necesitas? Eh... Nada más. Eh... Ven a casa pronto. Ok. Todo va bien, Sam. Y le han enviado un mensaje con mi teléfono así. Responde, ¿qué? Alguien nos está haciendo esto. 14% de batería y no consigo resolver este puzzle de mierda, colega. Me cago en todo, ¿eh? Esto no es como me muero. Cuatro. No lo pillo. Esto no es como me muero. Esto no es como me muero. Premio. Vale, era al revés. Ok. Una llave. Mi batería se está bajada. No. No hay ahí. Joder, ¿por qué veo un zombi ahí, loco? Apaga esto. Saca el mechero. Tengo una llave. Lo tenemos, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué más queda? Uf, voy a palmar, eh. Voy a palmar, loco. Voy a palmar, voy a palmar. ¿Qué me estoy dejando, loco? Nueve, tío, de batería. Entiendo que el tío estará alucinando, ¿no? Por eso veo al zombi ese ahí. Pero no entiendo que esto está abierto ya, Julio. ¿No? Me hace falta una herramienta para quitar los tornillos. Pero ¿el qué? Que me estoy agobiando muchísimo, gente. Ese es el cinturón del tío. ¿Qué me falta, loco? Respira, loquete. ¿Eh? Ah. Pero ¿y por qué hay como un zombi detrás mía? ¿Es una alucinación o qué? ¿What the fuck? ¿Falta otra moneda? No puedo respirar, dice. Va, rápido. ¿Estamos, no? Oh, my God. Claro, si tiene tierra encima, tú me dirás. Está abriendo. Está abriendo. Dice, por fin. Has conseguido escapar. Joder, macho. Me he quedado con las ganas de... Gracias mucho por jugar Buried. Queríamos crear algo diferente e interesante para Halloween 2023. Pasé un mes... O sea, quería crear. Es solamente una persona. Pasé un mes creando este juego. Así que espero que ahora hayas disfrutado la experiencia. Ay, no me ha dado tiempo a terminar de leerlo. Bueno, luego lo leeré al editarlo. Me ha gustado mucho, como bien dice el desarrollador. Que, por cierto, lo tenéis por aquí. Que está mi careto encima. Vale. Es algo bastante diferente. No he jugado ningún juego así de este estilo. Pero consigue generar esa atmósfera de angustia. Quizá ha hecho un poco en falta que sea más complejo, más largo. Me lo he pasado a la primera, ¿no? Pero estaría bien. También es cierto que un ataúd tampoco da mucho más, ¿no? Mucho más de sí. Para meter más contenido. Está bastante bien. Me hubiese gustado quizá en el final ver la luz, ¿no? O ver el paisaje. Ver a ver dónde estábamos enterrados. Que fuese algún lugar impactante, ¿no? Al salir, imagínate, y estás ahí en mitad de, yo que sé, algún sitio ahí súper... Que no te imaginas que estuvieses ahí enterrado. Me hubiese gustado mucho. Eso, ¿no? Que se viese algo al salir. Pero bueno. Y luego, aparte, que no entiendo muy bien el tema del zombie ese detrás mía. No sé. Supongo que me han enterrado con una persona muerta. Quizá. Pero eso de que se mueva. Un poco raro, ¿no? A lo mejor es lo que os digo. Imaginación del personaje por todo el tema de la angustia y tal. No lo sé. En fin. Espero que hayáis disfrutado de este juego. Diferente. Original. Si así no sabéis de apoyarlo con vuestro licazo para más cositas de este estilo. Y nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Bye.